Música Quiero enviarles un saludo muy fraterno y cordial a todos y cada uno de ustedes que tengan una feliz navidad, un próspero año 2018 que trabajemos por lo nuestro, apoyemos lo nuestro y crezcamos en Boyacá porque Boyacá tiene que ser otra vez una raza pujante y echada para adelante necesitamos personas que nos representen con fuerza y con vehemencia y de la mano de ustedes vamos a trabajar una feliz navidad, un próspero 2018 y vivamos en familia, en tranquilidad, con paz y con amor muchas gracias Música